Lee los siguientes ejemplos. No consigo que nuestro cliente responda a nuestros correos. Creo que debemos seguir intentando. Me gusta cuando consigo que mis alumnos me entiendan. Así es como consigo que los perros tomen sus medicinas. Yo casi siempre consigo que el café tenga un buen sabor. Conseguir significa llegar a hacer o tener algo que se desea. Si una persona quiere conseguir algo con respecto a otra persona o cosa, debemos usar el subjuntivo. No consigo que ella devuelva mis llamadas. A veces no consigo que me entiendan. Ayer conseguí que mis amigos me ayuden con mi tarea. Mis padres no consiguen que mi hermana menor coma la ensalada. Si consigo que esto funcione, te llamaré. Muchas veces no consigo que el profesor me escuche. No consigo que ella me ame. Juan no consigue que María haga su tarea. Muy bien, y ahora la tarea. Haz tres oraciones utilizando el verbo conseguir con el subjuntivo. Escribe en los comentarios. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en los comentarios. Y una vez más, gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chau chau.